Constantemente, nos llegan correos o mensajes en nuestra página de Facebook con increíble material, como historias de casos realmente desgarradores, videos paranormales o seres extraños captados en cámara. En este video quiero compartir con ustedes dos clips grabados en Ecuador. Se trata de dos videos de objetos en el cielo, al parecer, objetos voladores no identificados. El material fue compartido por un seguidor de nuestra comunidad. Te dejo con el primer video. ¡Escuchame! ¡Ha bajado así! ¡Y ha subido! ¡Ahí está! ¡No! ¡No sabes qué! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Es un dron. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Ay, qué chico! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Mamá, cállate! No es un dron. Ok, coge y lo voy a hacer, coge ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Va a salir de la parte de la luz. Ya, lo viene. ¿Qué es eso? ¿Y se va tan lejos? ¿Puede ser un dron? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Aparentemente, se trata de seres extraterrestres. Este objeto es grabado desde la azotea de una casa en Cayambé, Ecuador. Muchos usuarios comentan que pudiese tratarse de un dron. Pero observemos bien su manera de volar y, sobre todo, el acercamiento del video hacia este objeto. Veamos nuevamente el video. ¿Qué es eso? Dos oidos. De hecho, quiero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue grabado en Mojanda, Ecuador. Se ve con más claridad que se trata de una nave extraterrestre. Pon mucha atención. Ahí está. Háganle zoom. Bájenle, bájenle. Bájenle, bájenle, bájenle. Ahí, bájenle. ¿Dónde está? Ahí. Ahí llega el zoom. No, no es carpa. No, no es carpa. No, no es carpa. Lo cual pone en duda si son reales o no. Aún así, también podemos encontrar videos realmente impresionantes. Ya sea que tengan un gran trabajo de edición o sean completamente reales. Algo que nos deja un tanto inquietos. Si nos estás viendo desde Facebook, no olvides dar me gusta a la página y clic en ver primero. Mi nombre es Ricardo Esquivel. No te pierdas más videos interesantes. No te pierdas más videos.